Amigos, buenas noches. ¿Cómo te encuentras en este bello día de hoy? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya listo. Esperando ya con ansias esta entrevista para conocerte. Me llegaron varias preguntas muy interesantes hacia ti. Vamos a darle. Gente, antes de empezar, voy a explicar el contexto. Estamos en un capítulo más de Platicando con Todos. Y nuestro invitado especial del día de hoy es Emilio Covi. La temática de esta entrevista es una plática para conocer más allá de la cámara de Emilio Covi. Porque muchas veces nos quedamos con lo que vemos en los videos. Y la gente se cuestiona a veces de quiénes somos, a dónde queremos llegar, dónde aprendimos lo que aprendimos. Entonces, no se busca la polémica, no se busca el chisme, no se busca preguntar cosas que están fuera de lugar. Y sobre todo, no se busca la invasión personal. Entonces, una vez establecido esto, cuéntanos, amigo, quién es Emilio Covi, detrás de la cámara. Híjole, pues, digo, es una pregunta complicada, pero voy a tratar de decir lo que todos dicen, ¿no? Pues, soy Emilio Covi, es Villarreal. Yo soy un chavo de 20 años. Estudio finanzas. Me gustan mucho los temas de finanzas. Es, pues, tal es la razón de por qué estoy creando contenido relacionado a ello. Pues, no sé, voy al gimnasio y, pues, no sé. Es como cuando te presentas en la secundaria, ¿no? Pero, pues, no sé qué más responder. No, no, está bien. Yo siempre he creído que no hay una respuesta correcta. Porque luego la gente, por ejemplo, me ha tocado a alguien que dice, antes que todo, soy hijo. Entonces, es como que, ok, vamos a profundidad. Hay otros que dicen, no, pues, yo soy esto. Si hubiera empezado como tal, no hay respuestas malas. No es como la típica pregunta filosófica de, te la tuercen hasta que quieran que respondas lo que ellos quieren que respondas. Es un, no, lo que la gente le nazca decir. Entonces, amigo, cuéntanos cómo eras de niño. Ahorita sabemos que estás en las redes sociales, que te gusta comunicar, te gusta enseñar, te gusta estar en diferentes lugares. Pero quiero saber primero cómo eras como niño. ¿Cómo fue tu infancia? Eh, pues, de niño yo era muy amiguero. Siempre fui muy amiguero. Eh, jugaba, jugaba mucho fútbol. Este, o sea, de hecho, estuve en varios equipos de fútbol, nada más que nunca me metían porque estaba gordito. Cuando me metían, era porque iban mis papás a ver y era de que, eh, pues ya mete mi hijo, ¿no? Y pues no corría nada. Siempre, este, pues no sé, era el típico niño llenito, gordito, pero que le gustaba siempre el fútbol. Entonces siempre, todos los recreos, pues era ya sabía, fútbol, fútbol, fútbol. Ya después, eh, pues no sé, como que me aguité, me aguitó bastante eso de ese fútbol, de que pues casi no me metí. Y de hecho, estuve como en tres equipos y en el último, ya como que sentí esa, pues no sé, como que sentí esa, ese sentimiento como de, decía, rechazo, tal vez. Digo, porque haciendo un poquito de, de, de contexto, yo, yo viví en Michoacán, la mayor, la mayor parte de mi infancia, entonces, eh, pues no sé, como que el típico niño de colegio y, 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 y los demás eran como de pública. Entonces siempre sentía como esa rivalidad, ¿no? Yo, yo por más buena onda que quería, con, con toda la banda, eh, pues no sé, eh, digo, tampoco es como que me hacían bullying o así, pero sí sentía ese rechazo, ¿no? Y me metían, después dije la chingada, eh, me voy a meter a, a CrossFit, y en, y en esa, en ese lugar donde daban CrossFit, daban artes marciales mixtas. Entonces, pues me metí a las clases de MMA, y estuve, pues hasta ahora, la de la pandemia, estuve, pues como cinco años entrenando MMA, eh, lo que más necesitaba de artes marciales era el Jiu Jitsu, y, pues llegué a ir a varios torneos, ¿no? Y a nacionales, y la neta, sí me, sí me iba chido. Ajá, ahorita que tocaste varios puntos que me gustaría después profundizar un poco, pero primero la parte del, 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 eras gordito, pero estabas en todo, eras muy amiguero y todo, nunca sentiste que en algún momento eso te limitaba socialmente, porque, pues, por ejemplo, nosotros vivimos en una época, pues, diferente, donde sabías perfectamente que, no sé, el gordito es el portero, el gordito es el que tiene los peores apodos, ¿no? O sea, el que es morenito, pues es el negro y se acabó, o sea, ya no hay, ya no hay punto, ya no hay más, pero el gordito, pues el que usualmente tiene, no sé, el tortas, la vaca, la pelota, se le tiene a los más denigrantes. Mira, como yo iba en colegio, ahí sí, este, pues me, me llevaba bien todos, pero ya, fue fútbol, pues ya era externo, ¿no?, a la escuela. Mira, entonces, pues, la relación que yo, que yo sostenía con estas personas, pero aquí tengo también lo compro para que me dé flash. Ahí está. La, la relación que yo tenía con estas personas era completamente distinta a la que yo sostenía con, con mis amigos de, de la, pues, de la secundaria y de la primaria y así. Entonces, pues, bueno, tampoco era como que el portero y ni, ni tenía un apodo en específico, pero, pues, no sé, como que el, el simple hecho de que, es que sí, de morrito sí sientes, gacho, ¿no?, que, que tú estés yendo todos los entrenamientos, que, no sé, que el, tú tengas tu esfuerzo y que al final lleguen los sábados y llega el partido y que no, que no te metan. Entonces, sí, 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 agacho por eso. Sí, y en el momento que ya te cambiaste de escuela, que ahora sí ya sentías el rechazo, como tal, de los otros compañeros, no sé si alguno los puedes considerar amigos, ¿en qué plano emocional te sentías? En, en la escuela no, nunca sentí ningún rechazo, o sea, yo en la escuela, amiguero, era más que en, en ese, como en ese nicho de, de, de chavos, de, de niños futbolistas, del equipo de fútbol, y mi rechazo no, 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 no era tanto con, con los chavos, sino también el hecho de que no me metían, ¿sabes? Sí, ya empezaron tus planteamientos del, yo me estoy esforzando y no más, no me están metiendo, digo, ahorita ya somos adultos y tenemos un planteamiento diferente de la situación, pero, ¿cómo lidiabas con eso cuando eras niño? ¿Qué edad tenías? Eh, no sé, como nueve años, diez años, once años, fue, sí, fue como desde los nueve hasta los, quizás, trece años, todo ese tipo en el que yo estaba muy enfocado en el tema de, de, de fútbol. ¿Y cómo lidiabas contra ese sentimiento que tenías del no me están metiendo y el rechazo también del entrenador como tal? Híjole, pues, no sé, pues, ¿cómo lidié con ello? Pues, no sé, digo, me llevaba bien con todos, la neta, con el entrenador también, pero era más un tema de que no me metían, ¿sabes? O sea, yo con el director técnico, el DT, entre comillas, era, teníamos, teníamos una buena relación, el tema era el rechazo de que no me metían a los partidos, ese era el, 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 el tema, con burbujas de equipo. Y en la secundaria, digo, supongo que sigues todavía en el rubro del fútbol, pero ya empieza el tema de la adolescencia, del, el que dirán, las niñas, el, pues, los cambios físicos como tal como persona, ¿cómo te, no sé cómo, cuál era la perspectiva de tus padres ante ese sentimiento que tenías del rechazo? O es algo que te lo guardaste, porque, pues, mucha gente de niños como al creer que no puedes compartirlo, ya sea por ser hombre, ya sea por, por miedo, el, el que van a decir de mí, no sé cuál fue tu situación. Sí, me, pues, creo que sí, más me lo guardaba, sí, sí me lo guardaba, de hecho, un día, estuvo, insisto, o sea, es una anécdota ahí personal, pues, ya, me pasó mucho, me vale madre, este, como yo vivía en la playa, entonces, eran, pues, mis amigos y los papás de mis amigos, pues, íbamos en familia, ¿no? Los papás de mis amigos, mis papás, y nos hacíamos a la playa. Uno de sus amigos entrenaba conmigo fútbol, entonces, estábamos jugando fútbol, ahí en la playa, los papás estaban en su rollo, nosotros acá, los, 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 los chavitos jugando fútbol en la orilla del mar, no sé, ahí poniendo unos troncos, como poste o algo, estábamos jugando fútbol, retas ahí, y en eso, a la mamá de mi amigo, con el que yo entrenaba fútbol, y no, no sé en qué estuvo, que nos empezó a decir a mi hermano y a mí, de que, no, que ustedes no se meten, porque son bien malos, y están gorditos, quién sabe qué, yo me comento, este, y luego, luego, pues, yo estaba bien chiquito y, y me enojé, me hice sentir mal, la señora, y ya fui ahí, fui y le dije a mi mamá, mi mamá, era amiga de la señora, o sea, estuvo bien raro, entonces, ya, pues, ahí hubo como que un pleito de las señoras, y, y esa fue un, esa, esa vez sí me sentí, porque, pues, no sé, una, que una señora te, te diga que estás gordito, y que por eso no te metes, como que, no señora, pues, soy amigo de eso. Sí, ya se lo dice un adulto, siendo un niño, dices, si lo dice el adulto es porque es razón, porque tiene razón, o sea, como que está esta asociación de la, de la edad. Ah, sí, 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 y entonces, ahí sí, fue cuando yo sentí ese, como que, ahí, yo siento que ahí, como que no, no lo expresaba tanto, pero yo creo que a partir de eso, fue como que la vuelta que derramó el vaso, y ya fue, el fútbol ya, ya no me gustaba tanto, a partir de ese momento, y, a CrossFit, a Artes Marciales Mixtas, y, pues, bajé mucho peso, la tarde, ahí, estupado, así, literalmente. Hay algo que, que me llama la atención, justamente, de las Artes Marciales Mixtas, pero, ahorita quiero, ahorita vas a entender a dónde va, dónde quiero llevar las preguntas. ¿Qué te atraía de las Artes Marciales Mixtas? El CrossFit se entiende, ¿no? Pues, un poco más dinámico, o algún tema de ejercicio, pero, ¿por qué Artes Marciales Mixtas? Porque yo me acuerdo que, antes, en la clase de CrossFit, había una clase de Jiu Jitsu, pues, los kimonos, o los gis, así le llaman, que son estos trajes acá, pues, como de karate, pero abiertos, y yo veía que hacían llaves, con el kimono, que se amarran, pues, acá, ya, 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 no quiero aprender a hacer eso, y luego, después de CrossFit, llegué a la clase de striking, que es pelea arriba, Y se había venido acá todos con música del cártel Acá en el costal Y haciendo sombras Definitivamente esto es lo que me gusta Y ya en ese momento Pues yo tenía como ese Me acordaba del fútbol Y me metí ya no a marciales mixtas Aquí va la pregunta Un poquito Pues diferente, o sea, puede que sea un sí, puede que sea un no Solo es una curiosidad ¿No sientes o quizás Corríjeme si no Si tu gusto O tu deseo por aprender O la casualidad también Que tengas estas marciales mixtas a tu disposición ¿Pudo haber sido Un efecto de defensa Bajo la condición que tenías Del bullying, del rechazo Pues fíjate que Tampoco quiero decir que era bullying Porque no lo era, era más bien Que te digo que no me metían De repente Otro chavo si era de que Hablaba mal a mis espaldas Y mi hermano Entonces sí Con esta Pues una Una de las Por las cuales yo Decidí meterme a arte de marciales mixtas Con el fin de Pues de aprender a defenderme De Todo lo relacionado a ello Y ahorita Alguien me hizo una pregunta aquí Que se me hizo muy interesante Dice que la hizo con más en tono de broma Pero creo que se puede sacar algo bueno de ello ¿Cuál es la diferencia Entre Emilio Y Aldo? No solo él Pues yo soy Emilio Y él es Aldo No, no ¿Cómo fue la diferencia De desarrollo? Bajo tu perspectiva Porque después Vendrá tu hermano Pero bajo tu perspectiva ¿Cuál es la diferencia? Pues la neta Yo siempre he dicho Que Aldo es como el gemelo malo Por eso Por eso le digo Cuántos cuates Bueno Muchos nos dicen Gemes Y así Entonces Yo siento que Aldo es como el gemelo Más Más Como el No sé Aldo siempre Ha sido Como que más duro Para decir las cosas Aldo es la típica persona Que Y nunca le ganas Nadie le ganas Tiene la razón Aldo Es Quiero mucho Pero así es Yo creo que Ese sería como O sea El carácter de la persona La manera de ser Aldo es un poquito más explosivo Yo también soy De repente soy explosivo Pero Aldo Yo creo que esa es como Que la gran diferencia Entre Aldo y yo Y estando ya En la materia De la secundaria Que te digo Que es una parte Que creo que la mayoría Me ha tocado uno Que sí me dijo Que disfrutó Muchos de su secundaria Pero creo que el 99% Podemos decir Jamás volvería a la secundaria ¿Cómo fue tu proceso En eso de la pubertad Secundaria Prepa ¿Cómo eras en ese momento? Mira ya fue cuando Yo en segundo de secundaria Fue cuando dejé el fútbol Y artes marciales Entonces Como En primer secundaria Yo estaba un poquito Y Justo me pegó Me empezó a pegar la pubertad Y fue cuando empecé A bajar Empecé a bajar de peso La secundaria Sí me gustó Pero pues No fue la gran cosa La verdad O sea Y si me preguntas ¿Qué prefieres? Prepa O secundaria Yo te digo 100% Prepa Pero sí Eso Yo creo que O sea Lo que más se notó Fue como que Mi cambio físico De estar un poquito Estoy intentando A empezar a bajar Un poquito de peso Y ahorita Quiero que Ahorita vamos Te plantees Te quiero plantear Una situación Ya somos adultos Ya tenemos Un enfoque más Real sobre nosotros mismos Tuve una entrevista Hace como Un par de semanas Con Fernando Bustos Un doctor en filosofía Y me planteó Cuando le pregunté Quién era Cómo era de niño Me hizo este planteamiento Que sí dije Verga Que pregunté No me acuerdo Ya ni sé Que te pregunté Le pregunté Lo mismo De cómo era de niño Y me dijo Mira Cómo saber Cómo éramos de niño Nadie se acuerda Como Esto es resumido ¿No? Él lo dijo De una manera Muy ribombante Nadie se acuerda Como tal Cómo éramos Como niños Solo lo que decimos Es un reflejo De lo que Nuestros padres Nos decían Y de hecho El que nos lo diga Nuestros padres Que tienen el filtro De pues soy tu papá Soy tu mamá Los ojos de amor Puedes representar Que realmente No eras así Porque está todo Pues la justificación O los colchones O los ojos de amor Pero la secundaria Ya no Ya la secundaria Tienes más noción De ti mismo Entonces Quitando la parte De la infancia Que sabes Que me lo dijo Es un verga Si es cierto Ya no sé Ni quién era de niño ¿Cómo te consideras Que te sentías En la secundaria Prepa Sobre todo Con tu cambio físico Estabas ya feliz Contigo mismo Querías más Sentías que no era Lo que realmente Te estaba llenando Pues mira La neta Cuando vas entrando A MMA Sientes que todos Te la pelen O sea Sientes que tú puedes Contra todo el mundo ¿No? Entonces justo O sea Mis primeros meses A Era de que Pues yo Yo me sentía Poderoso Con todos los de mi salón O sea Antes Cuando Sembraban Para que se va Al recreo Hacíamos Luchitas Salón A Contra el salón B Y ahí en este A mí derribando A todos Güey Y así Bien chido Este Y luego Empezando a llegar A prepa Pues no sé Es que la neta Casi no me acuerdo Ahora 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 que Este Pero ya en prepa Creo que Bueno Ya no sé En el mismo colegio Me cambié En la secundaria Cuando yo Iba a prepa Me cambié A otro colegio Empecé ¿No? Empecé A relacionar Con nuevas personas Etcétera Etcétera De hecho Yo siento Que Hasta mi Vamos a decir Mi Inmediatamente Cambió un poco Y se vio Modificada Cuando Hice Hice justo Este cambio Y me empecé A relacionar Con gente Distinta De hecho Alguien Que fue De los Que me hizo Mi prepa Fue un chavo Como tres En la mayor O sea El güey Entró en primora No sé ¿A qué adentro Se apre Como quince Y seis años Este güey ya tenía Como diecinueve años Entonces yo creo que También al relacionarme Con él Como que De cierta manera Se va a escuchar Un poco ridículo Pero sí Empecé a madurar En ciertos aspectos Entonces Sí Un cambio muy drástico Ahora que lo pienso En cuanto a la secundaria Y te considerabas Feliz Que estabas llenando El vacío Que te Bueno Tus metas Que querías Por ejemplo Que era el bajar De peso Era lo que Necesitabas Creo Creo que Sí Pero Nunca me sentí Satisfecho Había bajado De peso Pero No ¿Cómo te lo digo? Había bajado de peso No había trabajado Así como En la temperatura Entonces estaba Pues muy delgado Entonces quería Pero pues yo sería Que a esa edad Pues Está bien cabrón Que te pongas mamado O sea No 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 desarrollamos Las hormonas Necesarias para Sí todavía no Vendrá después Pero en ese momento Sí no Sí 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 Y me llamó Igual mucho la atención Lo que dijiste En la secundaria Pues Pues pasó O sea No No hubo algo destacable Igual son de estas cosas Que me pongo a pensar En la secundaria No es una pregunta Del enemigo actual En la secundaria Solía ser una persona Que está consciente De lo que está pasando A su alrededor Y lo que siente O Viviste la secundaria Como Pues que toca Primera secundaria Ah bueno Que toca ahora Segundo Ah bueno Que toca ahora Tercero Así en modo automático Yo creo que ya cuando Empecé a ser un poquito Más consciente Fue la preparatoria Y aún Seguía siendo como Un NPC O sea Así como Sí 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 Lo que son los NPC No no Pero me gustó Como que la panera Decirlo A ver Explícanos Qué es Los NPCs Haz cuenta Que en los videojuegos No sé En Call of Duty Hay unos Hay unos Hay unos Hay unos Y actualmente Cuando me dijiste Que en la preparatoria Ya eras un poco Más consciente De la situación ¿Cómo llegó la parte De elegir la universidad? Por ejemplo Porque es la plática De los amigos Del ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Dónde vas a aplicar? Ah mira este güey va a estudiar algo Que va a morir de hambre ¿Cómo fue la plática Con tus amigos? Pues Con mis amigos Más cercanos La mayoría Es que yo Yo vivía en Lázaro Cárdenas Michoacán Estaba en la playa Olinda con Guerrero Este Saludos pa Davis Este Y pues todos La mayoría Sí hubiera Viera Morelia Porque es la Es la La Pues la Estaba Literal Se dice Morelia Otros a Guadalajara Y pues Mi familia Yo parte de mi familia Bueno toda mi familia Viva en Salta Entonces Aldi y yo Siempre teníamos la idea De irnos a Monterrey Bueno De hecho Queríamos irnos Al ITESO En Guadalajara Y estudiar Financiar De hecho El problema Es que Pues está Y como somos dos Imagínate Pues dos de golpe Está Está cañón Entonces Bueno Pues participamos Para ver si nos daban Becas Ni con becas Que eran ahí Embarraron Mejor no Y Pues Decidimos presentar Aquí en Monterrey Un examen La única Mi hermano Presentó para Derecho Y yo dije Nah pues Yo quiero algo De finanzas Pero Yo economía Todo hago un mal Entonces Este Mi hermano Si queda Hacía economía Mi hermano Está Está bien cabrón Aquí en Monterrey Economía Pues Que chinga Pues ya Ya falta muy poquito Para entrar a La universidad Y Y pues No tengo universidad O sea No estoy inscrito en ninguna Y ya faltan Tres semanas Para Iniciar ¿Por qué tres semanas? Porque por ahí estamos En palanca Pero pues no No se pudo Imposible Entonces Mi hermano Si quedó en En derecho Yo voy a ver Universidad Revisé el Tech Milenio Revisé la UVM Y la UR Fui a Fui a La neta Como que Está El sistema Educativo El modelo Educativo Y todo No me gustaba Que estaba En el centro Como que No me gusta No sé Como que No me veía Ahí caminando Por el centro Etcétera Andando calles Para ir a otro salón Y después Fui a ver La UVM Estaba muy padre Pero pues Ya sabes Está hasta cumbre Y después Vi el Es que O sea Yo soy tabasqueño Pero me vine Al Tech A estudiar Economía Y aquí Ya me quedé aquí O sea Ya mi vida Es regio Pero yo De verdad Sigo sin ubicar Bien las cosas Sé de dónde Es cumbres Pero ves que Estás ahí No sé dónde Estás tú No dimensiono Distancias todavía No pues Está lejísimo Entonces Y luego Fui a ver El TechMillenio Ahí en el campo De la torre Y me gustó Entonces Ya de último momento Pues aquí en el TechMillenio Te dan beca Hasta por Por llegar Y ir al baño O sea Te dan beca Por todo Entonces Me dieron una Una beca Aparte Llaman ahí Para que me la aumentaron Un poquito más Y dije No pues aquí está Muy a gusto Entonces ahí Pues ya TechMillenio Y mi hermano Está acá En la uni Y llegaste A la universidad Te gustó El plan de estudio Estás ahí Actualmente Y todo En finanzas Es lo que esperabas No de la universidad De la carrera Es que es la típica ¿Por qué finanzas? ¿Por qué elegiste esta carrera? La primera pregunta Del primer semestre No, no Pero ¿Tú realmente Era lo que esperabas? ¿Estás viendo lo que estás esperando? ¿O eres de las personas Que es consciente Que no todo lo que es No todo es lo que ves En la universidad? Yo creo que la carrera La neta Ha superado mis expectativas Muchísimo Muchísimo Yo cuando escuchaba Finanzas Pues sí Escuchas inversiones Etcétera Etcétera Pero Yo veía Como algo Más administrativo Y cosas por el estilo Pero definitivamente Es Muy diferente A una De administración De empresas De comercio Entonces Ha cumplido Mis expectativas Por mil La carrera Esto no es un comercial Para el TechMileno Por cierto Por si alguien cree ¿Dónde viene Tu interés Por las finanzas? ¿Viene de algún Ramo de la familia? ¿Viene por iniciativa Tuya? ¿Viste algo En la tele? ¿Leíste algo? Pues Sí Tengo un Contador Cuando contralor En un empresa Entonces Él me da cositas De finanzas Pero así Que un familiar Fue Me Orilló O quien me incitó A que yo estudiara esto Pues no Yo creo que fue más No sé Por la curiosidad ¿Sabes? Yo me acuerdo Que fue Al Fui al ITES Guadalajara Este Y ahí había Como una exposición De las carreras Y yo me acuerdo Que en De finanzas Tenían Pues unas gráficas Y me metí ahí Porque te dan Como clases De finanzas En esa Exposición De las carreras Entonces yo Me hice algo De versiones Y se escuchaba Y se escuchaba Ahí empadretado De que el petróleo Pues sí Dije A la madre Pues se escucha Muy chido esto ¿No? Y aparte Me gustó La exposición Que dio Un profesor Ahí en En la universidad Del ITESO Ahí está Perdón Aquí tengo la palabra Para que me dé Y pues eso fue Yo creo que Más que nada La curiosidad La curiosidad Probar algo Que No sé Había escuchado En mi vida Cosas por el estilo Más bien Más bien Quería algo Que también Me retara Aprender cosas De Texas Entonces por eso Decidí estudiar Finanzas ¿Y dónde Entra la parte De las redes Sociales? Uf Esa es también Una buena Pregunta Esto ocurrió En pandemia Era la pandemia En marzo Cuando Pues lo mandaron Para su casa En el caso De acá Yo soy Monterrey Entonces Me fui Como dos meses A Michoacán Porque ya Allá está mi mamá Me fui Para allá A Michoacán Y eran como Las doce De la madrugada Y yo le marqué A mi hermano mayor Somos cuatro Para que te pregunten Somos cuatro hermanos El mayor Se llama Fer Él es un biólogo Él ya creaba Contenido Porque Él crea Contenido relacionado A nutrición Después está A ver Héctor Bueno Estoy yo así Estoy yo Y luego está Somos cuates Pero yo soy mayor Por un minuto Entonces Estaba en la pandemia Y eran como Las doce Y yo le marco A mi carnal Al mayor Le digo Oye wey Pero como que Quisiera hablar De finanzas Pero la neta Es como que Me da miedo Que me digan Que no sé O el que dirán O no sé O a lo mejor No me siento capaz De yo De hablar de finanzas También Y lo que me dijo Mi hermano Mira wey No importa Lo importante Es Que tú Puedas enseñarle A la persona Que esté en fin O sea Que tú tengas A lo mejor Un Conocimiento Ligeramente mayor A la persona Que tienes Enfrente Y así Pueda adquirir Ese valor Que tú Compartiendo Entonces Dicho y hecho Yo A las doce Cuando dije Lo voy a hacer De una vez Me abrió Una cuenta En Instagram Se llamaba Emilio Finanzas Y todo empezó En Instagram Estuvo bien raro Porque Yo tenía Como mil Cientos Seguidores Personal Y yo De wey Como que Nunca se me ocurrió Apalancarme ya de eso Y comenzar ya con esos Seguidores No Yo comencé Creándome una Desde cero Con cero Seguidores Entonces Ese mismo día Y Canva Me hizo unos posts Así súper chafas De Cómo invertir En tres pesos O cosas La neta No sabía mucho Después Mi pedido Era de En México Están pañales Y de De qué porción De las personas Que En fracas Etcétera Yo Estoy pensando Que el problema Es por educación Financiera Y no por otros Problemas Estructurales Pero bueno Iba comenzando Este Y Pues La neta Ha estado padre Porque De hecho Los que han Estado siguiendo así Desde hace muchísimo tiempo Han visto como este proceso En mis conocimientos Yo cuando Bueno Y yo siempre he dicho Yo no voy a hablar de algo Que yo no entiendo Entonces yo todo lo que predico Es algo que domino Pero está chistoso Porque Cuando yo iba comenzando Era el típico vato Que subía videos de Tip financiero No Gastes más De lo que ganas Y es como Bueno A sopotamar El gurú Del finanzas Y así Y esos fueron Los primeros videos Después de ¿Qué son los Y ya después Iba como que Avanzando Un poquito más Igual Conformación Pues Estudiando aquí En la escuela Tomando otros cursitos Etcétera Etcétera Ya fue Pues Cuando se empezó A notar ese cambio ¿No? Pero sí Prácticamente Ese fue como El 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 inicio De Todo el tema De las redes sociales Mira Aquí tengo Aquí tengo A un seguidor Que ando escribiendo Se llama Luis Vera Yo me acuerdo Cuando Amigo Yo me acuerdo Cuando apenas Comenzabas Emilio Imagínate Sí Está cañón De hecho Yo comencé En Instagram O sea Y yo estaba En 900 seguidores Y ahí De ahí O sea Y para mí Era de que Güey Ya tengo Para los mil Seguidores Pero yo estaba Estancado En 900 Seguidores Como por Cuatro meses Cinco meses Yo le quería Mandar toda la frejada Después Dije a ver Voy a empezar A grabar Mis primeros TikToks Estaban bien feos Yo no los he borrado Ahí están Y ya Me stalkeas Estaban bien Porque estoy yo Así todo fodongo Es un programa Quién se Queda invertido Con una gorra Así Súper Súper mal Mala iluminación Así Pues todo Y ya después Fue que dije Que agarré Como que Dije a ver La gente no me está Escuchando Número uno Porque la iluminación Está bien fea Porque no hablo bien Entonces dije a ver Voy a tratar de ganchar Pero son los primeros segundos Y ya empecé Como que yo A mismo Como que A seguir Estos tips Que están en De que Cáptala Segundos Etcétera Etcétera Ya fue cuando El primer video Me empezó a pegar Creo que llegó Como a No sé A mil vistas Y dije No Yo me sentía Acá El influencer Ya Es chistoso Porque yo ya tenía Como Y tenía Como 800 Y a partir De ese video Fue cuando ya Empecé a seguir Esto de Captar la atención Los primeros cinco segundos O los primeros tres segundos Dejarlos con la duda O cositas así Por el estilo Ya fue cuando ya Empecé a subir Fue muy rápido De hecho No sé Subí cinco mil Seguidores en una semana Y así Yo dije Ah pues voy subiendo Y luego ya mucha raza De insta Digo perdón De tiktok Se empezó a trasladar a instagram Y ya empezó también a subir Un poquitito Poquitito La verdad es que no mucho Este Y pues sí En tiktok Me empecé a ver muy bien Y después Aquí el Es que Fue cuando Instagram sacó los reels Y cuando yo O sea yo Así de que Instagram Hoy Yo de pura cagada Te lo juro que ni Pues yo ni Neta Subí Empecé a subir reels Y los primeros se hicieron Súper virales Súper virales Así de De que En una semana Seguidores Y dije Cuando yo dije Está cabrón este pedo Entonces Muchos dicen Es que tus seguidores Vienen Vienen Y la verdad es que No todos La gran parte Son nativos De instagram Entonces es prácticamente Así como un Brief De Pues De De yo en las redes sociales Y hablando De tus redes sociales Hay algún Video Entre todos tus videos Que dijiste que nunca Los has borrado ¿Hay alguno que te hayas Errepentido Haberlo subido? Pues yo creo que muchos La neta Si me pongo a ver ahorita Yo creo que Casi todos Tres meses Para acá Me gustan todos mis videos Es que tengo muy poco Tiempo Donde Me siento relajado Porque ya estoy subiendo A redes sociales Lo que a mí me gusta Y lo que yo quiero compartir Antes Ya está Y ya nada más Lo hacía Para ganar vistas Y ganar seguidores Y likes Y cosas por el estilo Entonces yo creo que Desde Pues no sé Hace quizás Dos o tres meses Que mi contenido Ahora sí me dignifique Que sí Antes la verdad Es que no me gustaba Siento que Digo Obviamente tú tienes que hacerlo Por la gente Que te está viendo Y público Pero no No me gustaba Siento que no era Pues Tan yo ¿Sabes? Y en el Para los que no sepan Emilio y yo Estamos en un grupo En común De diferente Tenemos como un equipo Ya de De divulgadores Pero hubo un comentario Que me llamó la atención En el grupo Y lo que pusiste De las conspiraciones ¿No? Y esta plática La tuve con Con Ricardo En su En su entrevista ¿Cuál es De todas las conspiraciones Que yo creo que Todos El 99% La gente Creen conspiraciones Pero le da pena Decirlo Hasta el momento De la peda Que alguien menciona Una Y dices Güey Yo también creo En eso O sea La mayoría son Closeteros Pero de todas Las conspiraciones Que crees ¿Cuál es La más así Fumada Que dices Güey Al chile Se me da un poquito De pena decirlo Pero esta es Una que sí creo Qué buena pregunta Porque de hecho Justo en la pandemia Te doy un poquito De contexto Porque ya tuve Varias facetas Yo en la pandemia Poder ¿Cuánto me cuentas eso? Hace cuenta Que yo Al inicio de la pandemia Yo era súper espiritual Súper espiritual Que con algo Bits binaurales Y que meditar Y la chingada Y güey Y que Después También nos empezaron A gustar los temas De conspiración Pero al día A mí Te lo juro Que es Full güey Full 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 Temas de conspiración Que los Que los mazones Que los iluminati Que la tierra plana Güey Que todo eso Y ya tiene Hasta hace muy poco Que ya Está empezando a gustar El tema de la teoría Crítica Y la neta Es que ahorita Que tú digas Una teoría de conspiración Ahorita ya Ya no me atrapa Ninguno Porque ahorita Ya entiendo Que a lo mejor Iluminati Y pues Unos La élite De los capitalistas O sea No hay más Literal De los mazones Pues Ahora que lo veo Con otros ojos Entiendo que Solamente son como Colectivos Muy grandes Y como son tan Como el colectivo Manipulan el mundo Muy fácilmente Pero una teoría Que sí me da miedo Cringe Decir Y que yo Que fue en la Esa es la de la Tierra plana En esa teoría En esa teoría De conspiración Sí me clavé De más A ver Cuéntame Por qué Güey Te lo juro Que he visto Documentales De cuatro horas De la tierra plana Ahorita ya La neta Y la tierra Es cuadrada Redonda Pero Si hay cosas Yo soy una persona Súper curiosa Súper curiosa Si hay cosas Que sí Me sacan de pedo De la tierra plana Este Pero bueno Ojalá que Capture este video Y luego Lo suban en ti Oye Me llamó tu atención Me llamó tu atención La parte que dijiste Que en la pandemia Fuiste multifacético Creo que eso No había mencionado ¿Cómo fuiste? ¿Cómo ha sido tu desarrollo En la pandemia? Te digo Empezó a subir Finanzas Y a la parte Estaba en temas Espirituales Mi hermano De que De hecho mi hermano De Vancouver Se vino Entonces Nos poníamos los tres A meditar ahí en la sala Y escuchar beats Finaurales Cosas por el estilo Bien raras ¿No? Este Después me dice Que Súper optimista De que si tú lo crees Lo creas Que todo está en la mente Que No sé Que Somos luz Y somos energía Y Saludos José Ahí tenemos pendiente El 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 live Y después me empecé a meter de lleno En temas de conspiración De hecho hay un canal que se llama ¿Cómo se llama este canal, güey? Para Fantástico Que es de pura Entonces yo me veía Todos los días Para Fantástico, güey Es más De hecho Fui tan conspiranoico, güey Que de hecho Me empecé a inclinar Por ideas ¿Sabes? Y ya después Pues De hecho Te lo juro, güey Que va a sonar Pero una de las personas Que me empezó a Acercar a este tema De Pensamiento crítico Y la onda Fue Ruzarín Pero antes del debate Yo Yo creo que ya tengo Más del año fácilmente O más Que ya consumí algo De su contenido Entonces Como que me empezó A llamar muchísimo La atención Esos temas De pensamiento crítico De Temas sociales Etcétera Etcétera Entonces Empecé a agarrar Un poquito más el pedo Sí, sí Sí, sí Me ha gustado No el debate Pero El compartir ideas Que tenemos en el grupo De repente ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de ellos? Y como que cada quien aporta Sí, se me hace Muy dinámica esa parte Y bajo toda esa perspectiva Que tienes Que esto es una pregunta Que uno me Me mandó Y me llamó mucho la atención Del por qué Una cosa es lo que vemos Los otros en videos Todos sabemos Que aunque alguien diga Yo soy muy abierto En mis videos Y soy quien soy En los videos La gente no te ve 24% en los videos Habrá partes Que no puedes reflejar No muestras tu parte Enojada No muestras tu parte triste ¿Qué opinas? ¿O qué crees Que la gente Es lo primero Que ve de ti Pero que realmente No eres así? Pues Yo creo que muchas personas Me ven como No sé Como que El chavito Que todo el día Está en la computadora Y todo el tiempo Está metido Y así Es que Pues soy un chavo Como cualquiera O sea De repente Me puedo quedar Acordiando el día No sé O sea Siento que muchas personas Tienen como Esa Perspectiva de mí De que Hoy No te lo puedo explicar Que soy como Muy productivo Todo el tiempo Digo La verdad es que Obviamente sí lo soy Pero Es que Pasó muy chistoso De hecho un amigo Que se llama José Melero Él vino Monterrey Y ya me conocían El vato ¿No? Entonces No güey O sea Como que más No sé Más productivo Por el estilo Y sí lo soy Pero No como Se lo imaginaba ¿No? Porque en redes sociales De finanzas Que habla todo el tiempo De los mercados Etcétera Etcétera Pero pues también Tengo pues Mi parte De todos los días Digo Si te platico Mis días Es de que yo me levanto Esto no es broma Abro El mapa De Ver cómo habla el mercado Me pongo a ver Algunas noticias Me hago un huevito Movo al gimnasio Regreso Me voy un rato A la oficina Y ahí estoy Hasta que entro Y ya O lo voy a salir A la clase 10 de la noche Y voy a ir a la casa Pero sí No es como Que me levanto A las 5 de la mañana Y que me como Cintas almendras Y que me Me baño con agua fría Como tiburón Frente al espejo ¿No? Sí Oye Y entre las patas Y la conspiración Como que Un poco De la mano ¿Te consideras Una persona supersticiosa? ¿En qué sentido? En el sentido De por ejemplo Entre la rutina Que todo mundo tiene Hasta cierto punto No sé Crees a veces En el de Bueno no voy a pisar Esta raya quebrada Por si acaso En el que estamos En la calle Y ves las escaleras De alguien Y dices A ver Yo no creo En estas mamadas Pero pues por si acaso Voy a rodear la escalera No voy a pasar Abajo de ella Por si sí o por si no ¿Tú crees en alguna De esas cosas? Antes sí Pero ahorita ya no Ahorita Pues no sé No sé No sé si se vaya De la mano Pero Soy un poco Determinista Con las cosas Entonces Entonces ya Ya no como que Sea tan significante No sé Que vas caminando No voy a pesar las rayas De hecho Sí O que el piso Es la abuela Pero ahorita ya Ya no Te consideras Una persona Determinista Primero ¿Por qué? No sé ¿Por qué? Antes Hace No sé Hace unos seis meses Cuando Empecé a escuchar De estos temas No me quedaba tan claro Pero Tuve la oportunidad Bueno Primero con mi hermano Con Aldo Que a los dos Nos encantan Este tipo de temas Pero después Tuve la oportunidad De hablar con un güey Que se llama Ferit Diak Que es un vato Que también ha salido Así con Rosarín Que se juntan aquí En el Valle Se llama El Parque en San Pedro Y ahí se ponen a platicar Y me abrió Bastante la cabeza El hecho Pues no sé De que quizás Puede que Todo está Ya terminado Y que ya exista El destino De que Todos los actos Realmente Acto anterior O sea Si le hacemos Un zoom A la imagen Nos enfocamos Como en cada pixel Podemos darnos cuenta Que en realidad Como un efecto Dominó Todo esto Fíjate que Entre Yo me volví fan De Diego Rosarín Después del debate Yo no lo sabía De Diego Rosarín Hasta que mi hermano Me dijo Wey ve esto Entonces lo empecé a ver Pero yo ya veía El creativo Al Roberto Martínez Y pues me enteré Que tienen como Cuatro o cinco capítulos Pues los vi todos Y en algunos Hablaban del determinismo Y sobre todo En el que Hubo otro capítulo De Rosarín Que dijo Todos tenemos Una postura Que Tiene un hueco O sea En el sentido de Que ya empieza La contradicción Porque ninguna postura Es totalmente Perfecta Entonces pues yo no me considero Una persona determinista Pero Soy una persona Totalmente religiosa Y católica Entonces aquí como que Entra la La parte que no coincide ¿Por qué? Porque los católicos Creemos que Los planes de Dios Por ejemplo Son perfectos Si Dios me llamó Para amar Aunque yo tengo El libre albedrío De escoger Por ende Está la parte Determinista Y eso justamente Una paradoja De este Dios sabe Que el camino Vas a elegir Porque crea La gente Que se va En el infierno Entonces Pero si No Si 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 Entonces estás hablando De que Dios sabe todo O no lo sabe todo Dios es Omnisciente O no lo es Y entra pues justamente El break El hueco Entonces Yo como católico Puedo creer Pues mi camino Es esta Y estoy diciendo Lo que yo creo Que Dios me está Vando a hacer Pero yo no soy determinista Ah cabrón Entonces Por qué crees Que tu camino Ya está marcado Que vas para el cielo Pero igual De hecho Yo he conocido gente Que es determinista Porque Dicen que Pues el hecho De que Dios Haya comenzado Todo Es como que El primer La primera ficha Que tiró ¿Sabes? Entonces Digo De cierta manera A lo mejor También podría ser Por ahí ¿No? Si 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 A fea todo Puede ser Que estamos Prendiendo los dos Y no tenemos Ni idea De una De otro Porque Por ejemplo La religión Es una creencia Entonces Yo no sé Por eso es una creencia No estoy No estoy No estoy Totalmente seguro Y lo que el grupo Le puse Yo no soy Determinista Por Conservar mi cordura Por la parte Me gusta mucho La filosofía De leer Diferentes Perspectivas Pero El hecho Del Estar batallando Entre mi vida No tiene sentido Somos Caemos justamente En el No sé En el ridículo En el Ay ¿Cómo se dice Cuando algo no tiene sentido? En el En el absurdo Gracias En el absurdo De la existencia Pues no No quiero caer para allá Pero Tampoco Quiero caer Solo soy una ficha De dominó Entonces Que yo Si soy Absurdo Si soy muy Nilista En ese sentido Y si Absurdo Como dice Alder Camus Yo pienso Que la vida No tiene sentido Y que el sentido Que nosotros le damos Tampoco tiene sentido Como tal Si Si Y agarrando igual Un poco De la religión Me gusta Igual Cree Que por ejemplo Para la gente Que no es religiosa Católica Por ejemplo Que quiere entender Sobre Nuestro no es un curso De religión y de teología Nada más es para Entrar al contexto En el que La gente no entiende Por qué decimos Que hay tres dioses Pero al mismo tiempo Es uno Entonces Santo Tomás de Aquino Que es uno de los Grandes filósofos De la historia No solo religiosa De la historia De la humanidad Decía que En él vivió Obviamente Que él estaba en la playa Un día caminando Pensando y todo Y que un día Vio a un niño En la playa Haciendo un huequito En la arena Y agarraba Con sus manitas El agua del mar Y lo echaba al huequito Y lo hacía constantemente Y sacó de pedo Con todo respeto Santo Tomás de Aquino Este Se sacó de onda Y dijo Oye Pues qué haces Dijo No pues intento Meter el mar Aquí al huequito Y le dijo Güey Estás pendejo O sea No puedes hacer Esas cosas Imposible O sea No vas a poder Nunca Y que según esto Le menciona al niño Que es más fácil Que él meta El mar Al huequito A que tú Entiendas El concepto Del Espíritu Santo Entonces Me acuerdo Que mi director Que yo soy Exeminarista Nos comentó Que hay muchas cosas Que queremos entender Bajo la Bajo la capacidad Humana De entendimiento Cuando es un No se intenta Nunca Sí Sí Definitivamente Digo Por eso yo me considero Agnóstico Yo antes O sea Yo antes De hecho Me bauticí Primero pues De Como católico Luego yo tomé Leyes Como cristiano En Secundaria Prepa Y pues me Congregaba Todos los domingos Iba a la reunión He escuchado Música cristiana Gilson Hay muchos De música cristiana Etcétera Etcétera Son buenos Son buenos ¿Mande? Son buenos Sí son muy buenos Los sigo escuchando De repente De hecho Uno de mis mejores amigos Es el que toca La batería en la iglesia Este Y me sigo Conservando muchas Relaciones De la iglesia Pero Ya yo con mis Propios debates Existenciales Creo que Tomé la decisión De ser magnífico Y no tratar Como de Nunca voy a encontrar O sea Dice Creo que es una frase De Mario Benedetti Pues sí Yo no sé Si Dios Exista Pero sé Que si existe No le vamos a dar Mi duda A lo mejor A lo mejor no sé Puede que a Dios Le gusten Escépticos Las personas Que se cuestionan Y por eso Decidí hacerme Agnóstico No niego La existencia De un Dios Pero tampoco Tengo la certeza De que exista ¿Sabes? Entonces Me considero Un poquito Agnóstico También Algo muy relacionado Pues digo Yo creo En el absurdo Y como decía Cambios Que daba Como que Tres Soluciones A este tema Del absurdismo Que era O te envidias O un sentido filosófico O Vives La vida Y con todo Lo que conlleva Yo me voy Por la tercera Y yo siento Que ahorita Hay algo Muy muy padre Y el sentido Que le doy a mi vida Aunque sé Que no tengo Trato de que sea Algo mayor Algo que yo no pueda Como perseguir La luna Y tratar de llegar a ella Mi lucha es Ahorita De cierta manera Es La principal Que es la educación Financiera Pero también Concientizar Con ciertos temas Sociales ¿Sabes? Conciencia De clase Etcétera Entonces Esos son como que Mis temas ¿No? Como que Mi propósito Y mi sentido De momento Aunque sé Que puede cambiar En cualquier Y entre todos Tus pensamientos Filosófico Porque se nota Obviamente Que algo Has leído Sobre economía Del terminismo Juntando todo Y llegando A una filosofía En concreto ¿Quién crees Que debería De pagar la cuenta En una first date? A la madre Pues No sé Yo creo que Lo más correcto Sería Eh Pues Si los dos Se pusieron de acuerdo Entre los dos Sí Pero si Invito A A la chava Pues Pues yo creo que Yo pagaría Si la chava Me invita Pues a lo mejor Yo sí dejaría Que ella pagara También ¿Sabes? Estás de acuerdo Al diálogo Pues También Sí Eso me gustaría Esto Pero Hay una tercera opción Que es el diálogo Todo se resuelve Platicando Y entre todo esto Entre todos tus gustos Y preferencias De las personas ¿Qué es lo que más Te atrae de una persona? No solo En cuestión romántica Cuestión de Mira Quiero ser su amigo Mira Me interesa Podemos ser algo juntos ¿Qué es lo que más Te atrae de una persona? Pero con la intención De salir con ella Amor romántico Como tal O una O qué O qué tal Interesa una persona A lo mejor En cuanto a Una relación Tener una relación La que sea Un común Un mínimo común Pues no sé Que le guste A mí Muchos temas sociales Mucho la economía Entonces Que soporte Mis pláticas Profundas Con eso Y ahorita ¿Qué edad tienes? Primero ¿Qué edad tienes? Tengo 20 Bueno Entre tus 20 años Tus 20 años Bien vividos ¿Cuál es El hecho Que más Te ha marcado Por lo pronto? Sea bueno O malo ¿Cuál crees tú Que a partir De aquí Fui alguien Diferente? Yo creo que A partir de que Decidí quedarme En Monterrey Durante la pandemia Eso fue lo que Lo que más Ha cambiado Honestamente Tampoco es como Que una historia De superación Nada por el estilo Pero pues Aldo y yo Decidimos quedarnos acá Mis amigos Que yo alcancé A hacer en la universidad Todos eran foráneos Entonces Pues Literal estuve Casi mucho tiempo Solo Mucho tiempo Que aproveché También Para subir contenido Y mucho tiempo Que aproveché Para Para empezar A trabajar De hecho Comencé A trabajar En una empresa De Muñoz Fui explotado Laboralmente Por una empresa Si no me da miedo Decirlo Este Pues neto O sea Me pagaban Dos mil quinientos pesos Al mes Dos mil quinientos pesos Al mes Y hacía un chingo De cosas Pero bueno Entonces Yo decidí Hice 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 A mi familia Regresarme A Etcétera Etcétera Porque Hice Monterrey Y comenzar A trabajar A Pues No sé A Hacer Prácticas Porque yo estaba Muy interesado Y bueno Primero entré A Inés A Caudo Financiera De Muñoz Que no era ninguna Pues era una financiera Caudo Pero pues Según yo iba a hacer Cosas de finanzas Incluso de marketing Después me salí De Muñoz Porque no me No me pagaban Nada O sea Para empezar Era Efectivo Y nada Más Ir por la nómina En el carro Por la nómina En el carro Y ya se te iba La gasolina Literal Digo Se te iba Todo en gasolina Entonces Me abrió la oportunidad De trabajar Con un influencer De aquí en Monterrey Que se llama Gusto Marcos Que es desarrollador Y ahí fue Cuando Yo creo que Hubo Fue un parteaguas La neta Este Porque me empecé A relacionar Con muchísima gente La neta Pues Aquí Pues no sé Con varios Desarrollados Con gente Acá Muy interesante Fue cuando ya También me empezaron A conocer más Entonces Yo creo que eso Ha sido lo más importante Yo sé que hay Muchísimas cosas Pero ahorita Y de lo que yo me acuerdo Hay algo Hay algo que haya cambiado Toda mi vida Fue el hecho De quedarme aquí En Monterrey Y ya para Para empezar a cerrar Con Con esta entrevista ¿Cuál Consideras tú Que es No decir No sé si decirlo Error Humano No solo No solo sea De actos Por ejemplo Está mal Pues no sé Que la gente Es egoísta No sé O por ejemplo Igual puedes considerar Está mal Que la gente No sea consciente De esto ¿Qué es lo que tú Consideras Que la gente Está cometiendo Más el error De Fíjate que Mira Soy determinista Y además Yo soy una persona Que ahora Bueno Ahorita Es una De como Y Según Marx Dice Marx Que no es el hombre Quien determina Su conciencia Sino por el contrario El ser social Es fácil Yo creo que No somos libres Ni de pensar Ni de actuar Sino más bien Son todas nuestras Condiciones materiales Todo nuestro contexto Que hace que nosotros De tal manera Entonces mi lucha No es tanto como que En la manera de actuar De las personas Sino ¿Qué es lo que condiciona Que las personas Actúen de tal? Entonces yo creo que Esa es mi respuesta Sí, justo Lo que mencioné En el video Que hice sobre la libertad Que lo platicamos En el grupo Del que es libertad ¿Qué están considerando Estas como libertad? O sea Privacidad del gobierno Eso no es libertad Entonces Sí, sí, sí Ya vi que igual Tienes el pensamiento Como yo Y como última pregunta Me gusta mucho Hacer esta pregunta Porque aquí hay Como que un par de aguas Entre los que sienten Que es más Un mensaje personal O con los que sienten Que es más un mensaje No sé Como motivacional Imagínate que tú Te mueres mañana Y lo sabes Sabes que te vas a morir mañana No tocamos madera Que no va a pasar ¿Qué quieres que diga Tu epitafio? Para la gente Que no sabe Que ese epitafio Es las letras Que están escritas En tu lápida Cuando te mueres Yo creo que Pondría algo como La vida es absurda Y Lucha por algo Si no vas a morir por nada Lucha por algo Si no vas a morir por nada Esa me gustó Esa es toda buena Esa me gustó Me gusta que siempre Todos han sacado Como que una frase Que digo Ah mira Esa es buena Esa es buena A veces célebres Entonces Chiquito Que chingues Amar el capitán No te creas Siempre hay que terminar Así en chiquito Hasta abajo Pues gente Ahí lo tienen Emilio Cobi Financiero Filósofo Hasta cierto punto Obviamente Amigo Y persona Antes que todo Entonces muchas gracias Por haberte pasado por aquí Creo que la gente Si se lleva algo muy bueno de ti Un mensaje No solo de inversiones Entonces amigo Hay algo más Que quieras agregar Antes de despedirnos Pues primero Primero que nada Muchísimas gracias Por la invitación La verdad es que Pues fue todo muy rápido Hace una semana Que el grupo Y la neta Que Que buenas Y espero que Estas relaciones Realmente Vayan para largo A ver que día Pues Monterrey A ver que día Nos juntamos Para Un cafecito Algo por el estilo Hablar de Es pasada Si o Armar algo De hecho A lo mejor Hasta bien Todos los del grupo Esperemos que sí Esperemos que sí Y pues nada La verdad Muchísimas gracias Y felicitarte Por tu contenido Porque la verdad Es de los Pocos contenidos Que yo consumo Y de los pocos Contenidos Que yo pienso Que valen la pena La verdad Pues muchas gracias amigo Muchas gracias De igual manera Igual de ahí Nos estamos apoyando Mutuamente Con los videos Y no solo En los comentarios Sino también En el grupo Y yo creo que es Entonces me gusta Mucho la comunidad Que tenemos No pues Muchísimas gracias De verdad Hombre igualmente Gracias Nos vemos gente Cuídense Buena noche Y disfruten su cena Hasta luego